Muy buenas, estás en GabiTutos. En este vídeo vamos a ver al grano qué es y cómo funciona, cuáles son las ventajas de Uber One. Su precio es de 4,99 al mes, casi 5 euros al mes, o 50 euros casi al año. Y las ventajas las tenemos muy al grano y útiles, ¿vale? Por un lado, tal y como veis, gastos de envío 0 euros, es decir, directamente los envíos te salen gratis, en comidas comestibles y mucho más. Además, también un precio de servicio de 0 euros en cualquier pedido que hagas. También tienes un 10% de descuento en los viajes del app de Uber de viajes, ya que Uber tiene tanto pedidos como también viajes. Pues en caso de viajes tienes un 10%, en viajes premium un 5% en viajes económicos. Además, también tienes un soporte premium, es decir, que te responden incluso más rápido. Y también puedes cancelar tu inscripción cuando quieras, básicamente, como es normal. Entonces, bueno, tal y como veis, lo que sale aquí es que la mayoría de personas que usan Uber y Uber Eats se ahorran unos 10,90 euros mensuales. Aunque, bueno, eso obviamente va a depender de los pedidos que hagas. Cuanto más pedidos me hasta ahorrarás en envíos y demás por consecuencia de normal, ¿vale? En general. Entonces, ¿cómo puedes cancelarlo? Pues, bueno, desde el perfil se puede cancelar, que es Uber One, ya te lo he explicado. ¿Cómo puedes comprar la inscripción? Ahora lo vamos a ver. Y, bueno, vamos a verlo. Mira, para darte como tal de alta tienes que poner Uber One en el buscador, entras a la landing, que es la que ves ahora en pantalla, y le damos a iniciar sesión para unir. Entonces, básicamente, tienes que iniciar sesión con tus datos de Uber Eats o de Uber en general. O si no, pues crear una cuenta si aún no la tienes creada. Que lo dudo si estás viendo ese vídeo. Entonces, básicamente, pondrías tu correo o tu teléfono y luego la contraseña. Perfecto. Una vez ya estés, como tal, logueado, tal y como ves, te podrás ya unir. El primer mes te lo dan gratis, como prueba gratuita de trial, que se dice. Ya le puedes dar a unirte. Como ves, primer mes gratis y luego 4,99 euros al mes. También te dan la opción de ofrecerte el pago anual. Te costaría 47,90 euros ya que te dan también un mes gratis. Entonces, bueno, seleccionas el método de pago. Tenemos Paypal o puedes añadir otra forma de pago. Sobre todo, tarjeta de crédito o débito, aparte de Paypal. Entonces, bueno, le das al método de pago y le das a probar gratis durante un año. O pagas el anual probando gratis un mes. Perdón, en ambos casos es un mes, no un año, ¿vale? De prueba gratis. Y luego ya se te cobraría el mensual o el anual automáticamente. A no ser que lo canceles. Lo puedes cancelar en cualquier momento. Y aunque lo canceles el día 15, si te caducaba el día 30, pues vas a poder disfrutar del resto de 15 días que faltan, ¿vale? Supongo que me explico lo mismo con el anual. Así que es así de fácil y rápido. Espero que este vídeo te haya gustado. Te hayas enterado que incluye Uber Prime, que mezcla tanto Uber Eats como la app de Uber, ya que las dos son de Uber. Y tiene ventajas para ambas. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!